El siguiente video tutorial tiene como objetivo los conceptos y alcances del programa Excel. Excel es un programa informático, también es denominado como una aplicación de hoja de cálculo y de análisis de datos, para el acceso a dos campos. El primero es la parte de gestión y administración de datos, es decir, podemos digitar información de tipo texto, de tipo número, de tipo fecha y tiempo. Para la administración de textos o literales, posteriormente le asignaremos la corrección ortográfica, acá resalto esta información. Para administrar la información que digitamos de tipo número, fecha y hora, nosotros como usuarios le asignaremos lo que se denomina el formato. El formato viene a ser una configuración propia del usuario para acabados de tipo número, fecha y hora. A toda esta acción de trabajo se denomina gestión y administración de datos. Es muy importante esta acción para posteriormente aplicar acciones de fórmulas o funciones. Si están mal digitados los textos, si están mal digitados los números, fechas y horas, las operaciones de cálculo referente a operaciones de fórmulas y funciones no serán válidas. Es por eso la importancia de que nosotros como usuarios debemos de administrar correctamente los datos. El otro campo muy importante en Excel es el acceso a operaciones de cálculo. Esto es a través de las fórmulas y funciones. Las fórmulas son operaciones a través de operadores aritméticos de comparaciones o relación. Operadores también de texto, de referencia, eso vienen a ser las fórmulas, una combinación de operadores. Pero también es muy importante el aspecto de funciones. Las funciones son palabras que representan a un programa desarrollado en el programa Visual Basic. Cada función tiene su sintaxis y argumento. Es decir, si nosotros utilizamos la palabra suma, no porque digitemos la palabra suma siempre van a realizar sumas. No porque digitemos la palabra promedio van a realizar acciones de promedio. Tenemos que utilizar las funciones correctamente y apropiadamente para determinadas acciones de cálculo. En el aspecto ya de operaciones básicas o operaciones complejas, vamos a combinar funciones con los operadores. A todo esto también se le denomina la fórmula. Bien, de esta forma entonces finalizamos este video denominado conceptos y alcances previos a nuestro programa que vamos a desarrollarlo posteriormente ya en la parte propiamente de la hoja de Excel para el aspecto demostrativo de acciones de fórmulas, funciones, en el aspecto de gestión también de datos que hemos comentado. Repetimos nuestro alcance entonces para que nosotros podamos hacer operaciones de cálculo previamente debemos revisar esta información de nuestra tabla de datos conformada por celdas. Bien jóvenes, entonces de esta forma finalizamos este video tutorial de Excel referente a conceptos y alcances propios del programa Excel versión 2013. ¡Suscríbete al canal!